Ella que linda es Con su carita bonita y su sencillez Su sonrisa tan amplia y su mirada Hicieron que yo de ella me enamorara Pero como yo sufro al verla llorar Por un hombre que no la merece No quiero que sufras, ese hombre te miente Te brindo mi amor por siempre Esa carita de niña Enamorada de cosas de la vida Tan inocente sufriendo afligida Amando a un hombre que la abusa y lastima Esa carita de niña Enamorada de cosas de la vida Tan inocente sufriendo afligida Amando a un hombre que la abusa y lastima Ya no aguanto más este dolor que hiciste en mí Me falta tu cariño para ser feliz Ya no puedo más, ya no puedo seguir mintiéndome así Ya no puedo más, ya no puedo seguir mirando como no te mereces Esa carita de niña Esa carita de niña Enamorada de cosas de la vida Tan inocente sufriendo afligida Amando a un hombre que la abusa y lastima Esa carita de niña Enamorada de cosas de la vida Tan inocente sufriendo afligida Amando a un hombre que la abusa y lastima Yo quiero llevarte a volar Fuera de este mundo Donde no hay maltratos Donde no hay secretos Donde el sentimiento es eterno No entiendo No entiendo Porque el dolor me mata por dentro Tanto maltrato, tanto sufrimiento Viviendo una vida de engaño Amando a un hombre que la abusa y lastima Esa carita de niña Enamorada de cosas de la vida Tan inocente sufriendo afligida Amando a un hombre que la abusa y lastima Esa carita de niña Enamorada de cosas de la vida Tan inocente sufriendo afligida Amando a un hombre que la abusa y lastima Uh, 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 uh Uh, 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 uh Mi chapa, mami Uh, 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 yeah Uh, uh, yeah Uh, 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 yeah Disse yuren ¡Suscríbete al canal!